hola amigos y amigas del canal hoy hemos hecho una cosa riquísima una paleta de cochinillo a la freire fijaros como nos ha quedado qué pintaza tiene tiene una pinta, está bien jugosa, fijaros lo bien que se corta madre mía si es que se desastre, mire, mire, mire riquísima, espectacular pues nada amigos y amigas del canal, si os gusta esta receta no olvidéis darle al like, compartir la receta con vuestros amigos y amigas y bueno y disfrutar, porque la cocina es lo que reaviva la mente en un momento los ingredientes y los pasos a seguir lo primero que vamos a hacer es el majao para darle a nuestra paleta de cochinillo, mira que aprecio un kilo de 700 de cochinillo empezaremos por echar aceite de oliva virgen extra un poquito para embadurnándole vamos a seguir echando pimentón, pimentón de la vera al gusto al gusto pimienta negra recién molida al gusto también un poquito de manteca de cerdo un poquito de miel una miel artesana buenísima ahí un poquito de mostaza un poquito de azadillo ahí está ahí está ajo en polvo ajo en polvo un poquito de tomillo, para que nos dé el saborcito de campo, y la sal, al gusto también. Y ahora ya mezclamos todo esto, con el juego de cuchara, empezamos aquí, una cuchara para allá, otra para acá. Y mezclamos todos los ingredientes. Ahí está acá. Fijaros que bien se nos están mezclando. Esto está, como está un poquito frío, pues claro, cuesta mezclar la manteca, pero una vez que lo tengamos, esto es maravilloso. Bueno, pues esto ya, ¿no veis?, lo tenemos. Bueno, pues ahora ya cogemos nuestra paletilla, y lo que vamos a hacer es impregnarlo bien. Ahí, bien impregnado. Con las manos, le damos bien. Ya tenemos nuestra pierna preparada, y vamos a meterla en nuestra Freiday, la freidora de los fines de semana. Tenemos nuestra freidora, nuestra pierna, le vamos a poner una rajillita aquí, para que no nos pegue abajo, nos haga un huequito, y le vamos a echar al fondo de la freidora un poquito de agua, para que el agua evapore y nos quede más jugosa lo que es la paletilla. Y ahora metemos nuestra paletilla jugosa, junto a su jugo, aquí. Así. Fijaros que bien nos cabe en la freidora esta, ¿vale? Traemos un poquito más de metuje por encima, y ese metuje lo reservamos para ir echándole poco a poco, porque esto cuando empiece la calor, empezará el metuje a bajarse. Ahí. Bueno. Eso se lo voy a lavar las manos, porque me las he manchado. Ya tengo las manos limpias y lavaditas. Y ahora ya, metemos eso ahí, encendemos nuestra freidora. La vamos a poner de momento, va a empezar a unos 140-150 grados, sobre media hora. Y luego ya iremos viendo, le iremos echando un metuje, y vamos viendo cómo queda esto. Ahí. Prácticamente, ya tiene poco más que hacer esto. Vamos a echar la salsa aquí. Y luego iremos a la paletita. Ya está en off, ya ha hecho el tiempo, la media horita. Vamos a secarlo. ¡Oh! Espectacular. Y ahora le vamos a dar la vuelta a la pata esta. Fijaros cómo queda también por abajo. Madre mía. Ahí. Ahí está acá. Ahí. Todo lo que tiene... Luego dicen que la media no importa. Sí importa. Porque si os dais cuenta, esta freidora es de más litros que otras freidoras. De aire. Y esto, pues, se la pueden meter así de grande. La pieza. La pata. O el pollo. O todo lo que sea. Si compras una freidora de esa chiquitilla, pues no puedes meter esto. Si acaso una pata de conejo. Y poco más. Bueno, ahora le vamos a meter otro viaje. Ahí. Y hacemos la misma operación. 30 minutéis. 150 grados. Y le damos al play. Esperamos. Bueno. Aquí tenemos. Fua. Qué pinta, eh. Qué pinta está cogiendo esto, eh. Fua. Cuidado que quema. Y ahora le vamos a dar. Otro último toque por este lado. Va a estar un poquito de metuje. que es lo que nos queda ya. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está acá. Bueno. Pues esto ya lo tenemos por ahí. Con su metujillo. Lo metemos otra vez. Encendemos máquina. Ahí. Lo vamos a poner ahora. 200 grados. 18 minutos. De esta forma, hay que verlo. Porque a ver si se nos va a quemar. En 5 minutos, 5 minutos, hay que venir a verlo. Es que estas cosas son muy tontas. Que te fie de las máquinas estas. Y al final, te comes el carbón de los reyes macos. 11 minutos. Vamos a controlar cómo va esto. Os dais cuenta que se está poniendo un poco morenito. No os preocupéis. Porque vamos a coger. Para que no se os ponga más moreno de la cuenta. Y le ponemos un trocito de la papel albal por encima. Ahí. Porque lo que tiene el air fray es que te echa el aire por arriba. Ahí. Y seguimos con el tiempo que nos queda. Así ya no se nos pone más moreno de la cuenta. No parezca que venga del Caribe. Vamos a ver cómo nos ha salido el tema. Esto, espectacular. Fijaros qué pinta tiene nuestra pata. Madre mía. Esta es la pata. Vamos a quitar la pata. Ya nos ha entendido que Book. Pues vamos a quitar la pata. Vamos a quitar la pata. que pinta acá tiene una pinta está bien jugosa fijaros lo bien que se corta madre mía si es que se deshace riquísima así es como nos ha quedado la receta pues ya sabéis, si os gusta la receta dadle al like, suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos hasta la próxima receta amigos míos nos vemos en el próximo video ¡Gracias!